¡Gracias! 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 Por ejemplo, los que se han anunció la campana electoral, se han anunció que en el recurso del Dowlin, se han pagado 1.000 francos, ahora es 1.300, 1.500, y se han pagado lo mismo. En el momento, lo que se ha comenté, es que el problema es el transporte. Es decir, que los camiones tienen que tener un depurado de 48.500 por mes, ahora es de 4.600.000. ¿Qué es lo que se multiplió por aquí? ¿Qué es lo que se multiplió por 1.000? No es normal. En el texto de la gente, los camiones, los motoristas, todos los contenedores estaban bloqueados por el port. De 48.500 por mes, se pasan de 4.600.000. Es enorme. Sin importar el transport, los camiones tienen que tener un buen trabajo. Si los camiones tienen que tener un buen trabajo, los camiones tienen que tener un buen trabajo. Pero todo lo que nos disculpamos, no. Cuando se ponen, cuando se ponen, ahora se ponen a un buen trabajo. Pero ¿de dónde se ponen? Ahora se ponen a un buen trabajo, porque la gente tiene que tener que tener que tener. Los niños se llenaron, pero mi chico debería ir a la casa y nos vamos a ir a la casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.